Música 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 y Silvia Morales de Mera. Saludamos a los pasantes 20-22. Pasantes 20-22, felicitaron Miguel Humérez. Felicidades por la participación de esta ordenada Unión a Casa. 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 ¡Gracias! 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 Y bueno ¡yan aniversario! de nuestra carrera zona enganalados con la presencia de nuestra máxima autoridad de vida del gobierno autónomo municipal de la ciudad de la paz el señor licenciado Luis Arias que voy a frente a compañeros Iván Arias, por favor aquí me pasan todos los brazos, ¿ya? el señor Francisco Minoas mil disculpas a Iván Arias, al grito un lapsus libre equivocarse en el comete cualquiera seguimos con entrada a ese paso ese paso de tan galante de estas chorritas que la fraternidad unión para casa esa alegría de esas chavillas dignas esa alegría esa alegría alegría esa juventud esta fraternidad de unión de chavillas morenadas con su banda la banda un vino de David Condore excelente los pasos excelente la alegría y la devoción hacia la gente de Copacabana la vida y morena también como no recordando la independencia de la independencia de la luna la simplicity en a el 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.